Música 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 ¡Gracias! 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 El hombre es un gran volante Un muchacho de la noche Un colegio Una tija de la voz Con mis sueños Echa mano del señor Eres un gigante El hombre es un gran volante Y sabe de verdad Muchas gracias a todos y a ustedes Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Lo bien? Tendremos un poco de aquí nuevamente Con su gracia Con su gracia Y los salio Y los salio Y los salio Y los salio Bésame en la luna Bésame en la luna Y tapa el sol con el pulga Bésame en el espacio Y los salio Bésame en la luna Bésame en la luna Que me bendice y me bendice, de esa manera de besar Besa mis campos y mis flores, con tus poquitas de colores Besa la lluvia que me va a dar la ventana Besa mi vida y mis heridas, y me dirás que voy deprisa Besame y deja con un lujo que yo no creo Besa el corriente de tus pies, besa de todas las pasiones Besa mi río, a mi la sudece de mi potatura Besa mi vida y mis heridas, y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches, mis ilusión y mi suena todo el sol Besame los ojos, han dormido en la mañana Besame la piel, con el caudal de tus estreches Con agua bendita de tu frente, besame toda la frente Que me bautiza y me bendice, de esa manera de besar Besa mis campos y mis flores, con tus poquitas de colores Besa la lluvia que me va a dar la ventana Besa mi vida y mis heridas, y me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito que yo no creo Besa el corriente de misiones, besame todas las pasiones Besa mi río, hasta su vez en mi madura Besa mi vida y mis heridas, y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches, mis ilusión y mi cielo a pleno sol Besa mi vida y mi vieja o sol Besa mi vida y mi vida y mi vida y mi cielo a pleno sol ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Deja que siga sentida La llamada de nuestro amor Ay no Y no pienses que voy a olvidarme Y a ellos no lejos de mi culpación Para mis hijos en amor Cuántas veces escondidas Que tú hiciste otra vez nuestro amor No me pidas que te olvide con el favor No me pides este amor Que con él se hace mi ser Que no te quiero perder No te quiero No me pides este amor Que con él se hace mi ser Que no te quiero perder No, 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 no Que no has visto una prochaine Que no van a salir Yo sé Y no sé No, 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 no Vale, 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 vale Para que me arrepent falle a dios Por favor Y gracias a los chicos de La Valencia Una diferencia de la realidad Grupo Cali Aquí también hay otro que dice A ver Un segundo, un segundo nada más Quiero leer, ayúdeme a leer ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Escúchame a escuchar las voces de todos ustedes Para que no se Filadante con todo el cariño que nos brinda no si somos merecedores tantas cosas que nos regalan a ustedes nosotros simplemente les recibimos con buena música y tratamos siempre de ser la misma persona, humilde con un corazón grande y lleno de predisposición para darle alegría a todos ustedes este domingo pasado tiene una cárcel de Corona actuando para todos los internos que festejaron el día a la madre y nos pusimos muy contentos de ver los rostros felices estando privados de la libertad estuvimos más de dos horas actuando para ellos y para todas las madres salimos pequeñitos en un momento dado los hablé a todos y se hizo un silencio cuando estaba hablando y simplemente le dije unas palabras que es raro de su mano y nadie esté sentonada en la vida y también le dije que que no se piensen que están solos que hay mucha gente que los quiere por sobre todas las cosas Dios los ama y siempre hay una persona esperándote tanto como un hijo como una madre como un padre como un hermano como un amigo para estrecharle un abrazo y darle un beso y decirle te estaba esperando esperaba tu regreso esperaba que esté aquí conmigo esperaba y quisiera contarte tantas cosas yo sé que todos ustedes que tengan muchos amigos por ahí de pronto y familiares privados de su libertad pero eso no importa ahora lo que importa ahora es decirle a aquel amigo que no lo tenemos hoy o que lo encontramos a aquella noche decirles ¡amigo mío! ¡amigo mío! si la ves por favor la vida no tiene verdad que yo sigo en el mismo lugar abordando por ella hablarte de la voz que una vez nos curamos y de que en mi corazón quiero su nombre grabado que si quieras ver que en mi lado con tal vez van a su lado yo me pongo las cadenas y ahora es diferente y que he cambiado que la vida que he enseñado que no sé vivir si le diga y que ha lo digo por favor que con la que no se ve el amor inspirando que vuelva si la ves pregúntale si no salta yo las escribí yo las escribí es el fondo de mi alma y que si quieres que eres del inventado con tal vez van a su lado yo me pongo las cadenas y ahora es diferente y que he cambiado que la vida me ha enseñado que no sé que no sé vivir sin el día me ha enseñado me ha enseñado por favor que con nadie he bonito hacer el amor inspirando y que viene y que viene y ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya ve, sabe ¡Hey! 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 Sabecito, pero con ganas De bello sabroso, ni de la niña que me manda Suavecito, pero con ganas, pero con ganas, pero con ganas, pero con ganas, pero con saloso, ahí viene la vida que te mata, y en la cumbre lo que hace, y en la cumbre lo que hace, y en la cumbre lo que hace, tú te luces, va a romper, a las tres, vamos. Suavecito, pero con ganas, 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 muere no sabroso, ahí ni mera vinda que me matas. Suavecito, suavecito, cuando hay en tu carrera, me vuelves toco, troco loquito, tú me elegito. Suave que me estás atando, con tu movimiento, me da mí, guste me son, es lo que estoy sintiendo, suave que me estás atando, con tu movimiento, me da mí, guste me son. Es solo que estoy sintiendo Salecito, que me mata Por otra cosa, y mi hermana viva, que me mata ¿Sabe? ¿Quién estás sacando, mira? Salecito, salecito, para todo Salecito, salecito, para todo Sale, 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 salecito Sale, 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 salecito Sale, 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 salecito Sale, 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 salecito Sale, 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 salecito Sale, sale, sale 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 ¡Pero salazo! ¡Aquí te salió, amor! ¡Aquí te salió, mi hermana viva, que me mata ¡Eso es lo que estoy sintiendo! ¡Aquí te salió, amor! ¡Aquí te salió, mi hermana viva, que me mata ¡Gracias! 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 ¡Nueoten! Y las malmas no se sienten al ritmo de Cari Y las malmas no se sienten al ritmo de Cari Al ritmo de Cari Sabecito, dadecito, para abajo Sabecito, sabecito, para abajo Sabe, 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 sabecito Sabe, 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 sabecito Sabe, 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 sabecito Sabe, 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 sabecito Eso, 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 eso Muchas gracias a todos ustedes como siempre Que bendiga a todos ustedes Que recuerden que en su casa nos están afregando A todos mis amigos que están aquí Mucho cariño desde mi corazón A toda esta gente maravillosa que está hoy aquí Muchas, pero muchas gracias Sin ustedes, nada ¡Gracias! 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 Besos placidos deportivos Besos placidos sabiosos Besos placidos flowers Me van a enamorar Y si se mueve, se mueve, se mueve Me hace la cabeza Y si se mueve, se mueve, se mueve 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 Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve